Assassin's Creed llegó en la séptima generación y tomó por sorpresa a muchos, convirtiéndose en una de las franquicias más vendidas en muy poco tiempo. Para su tercer título, el equipo de desarrollo deseaba hacer algo diferente. En este Detrás del Juego hablaremos de cómo el equipo de Ubisoft pasó a contarnos historias de Europa, Norteamérica y la guerra de independencia estadounidense. Veamos cómo se hizo Assassin's Creed 3. Soy WhiskeyPlay, acompáñenme. Después del lanzamiento de Assassin's Creed 2, Ubisoft Montreal se apoyaba de Massive Entertainment, las oficinas de Bucarest, Singapur, Kiev y otros estudios del desarrollador para crear lo que serían Assassin's Creed Brotherhood y Revelations. El equipo principal de Montreal inició el trabajo en la que fuese la quinta entrega de Assassin's Creed en Enero de 2010, justo después del lanzamiento de Assassin's Creed 2 a finales de 2009. Para la nueva entrega de la saga, el equipo estaba buscando un nuevo escenario y periodo. Alex Hutchinson, el director creativo de Assassin's Creed 2, quería hacer algo basado en Estados Unidos de América. Y según palabras de Maxime Duvon, historiador para este título, la revolución americana era un escenario ideal y que además había sido poco explorado, pues la otra única obra grande de entretenimiento basada en este evento era la película de Mel Gibson, El Patriota. El juego se desarrolla principalmente en Boston y Nueva York. Para recrear estas ciudades de una manera más fiel, buscaron en mapas viejos, libros, pinturas y archivos de antropología, entre otras cosas. Y se influenciaron en la arquitectura del periodo para crear los edificios que llenarían las ciudades. Este fue el primer Assassin's Creed en explorar un mundo que tuviera un peso más grande fuera de las ciudades. El bosque fue algo en el que el equipo puso mucha atención, porque para poder crear un mundo más detallado y poder tener las posibilidades técnicas de crearlo, debían de cambiar de motor gráfico. Para esto desarrollaron el motor Ambil Next, algo que lograron gracias a que el equipo de este juego tenía más del doble de miembros que cualquier otro juego en la historia de Ubisoft. Gracias al motor pudieron entregar mejores gráficos, modelos, inteligencia artificial y pudieron hacer reales estos escenarios. Tener este nuevo ambiente le permitió al equipo refrescar las mecánicas de sigilo, utilizando árboles, arbustos y demás para atacar enemigos sin ser visto o para volverse a ocultar. Para esta entrega, el equipo desarrolló a un asesino que tiene sus raíces en las etnias nativas americanas, Connor Kenway, quien tendría su conexión con los templarios y asesinos debido a eventos de su infancia. Sin embargo, jugarían con una forma distinta a los títulos anteriores. Si bien en entregas pasadas el jugador podía estar en los zapatos de Desmond y de asesinos como Altair y Ezio, en esta ocasión decidieron dar un giro en la historia, dándole al jugador control de Heitam Kenway durante las primeras horas del juego. El objetivo de esto fue encontrar una manera de decirle al jugador que si bien este era un juego de la franquicia, tendrían varias cosas diferentes. Además, abordaron el conflicto entre padre e hijo, tanto dentro como fuera del ánimo. Otro elemento que tuvo su introducción en este título y que tendría un impacto en la franquicia fue el combate naval. Este fue un reto muy grande en la parte técnica, ya que nunca se había hecho algo parecido. Una plataforma grande que se movía a través del mapa llena de NPCs que el jugador controlaba y que podía engancharse en combate con otro barco. Esta nueva manera de explorar y de iniciar combates abrió las puertas para nuevas cosas en los juegos futuros de Assassin's Creed y fue una de las cosas que no pudieron ser posibles tanto sin la gran cantidad de miembros dentro del equipo de desarrollo como del nuevo motor gráfico. Esto hace de Assassin's Creed 3 uno de los juegos más importantes de la franquicia, no solo por la introducción de nuevos conceptos e ideas, sino también porque a su lanzamiento para Xbox 360, PlayStation 3 y PC le tomó un mes y medio lograr los 7 millones de unidades vendidas, lo que lo convirtió en el juego con las ventas más rápidas de la historia de Ubisoft, cifra que se elevó a los 12 millones en sus primeros 4 meses en el mercado. Además, vimos el lanzamiento de una versión remasterizada de este juego en 2019 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este juego fue todo un reto de desarrollar, tomando los recursos humanos, financieros y de tiempo más grandes para Ubisoft hasta ese entonces. Crearlo tomó dos años y medio, pero valió completamente la pena considerando las ventas, la recepción y el impacto que tuvo este juego dentro de la franquicia. Esta fue la historia de cómo Assassin's Creed 3 fue posible, los retos con el que el equipo tuvo que lidiar y el impacto dentro de la franquicia y de Ubisoft como desarrollador. Dinos cuál es tu momento favorito de este juego, escríbelo en los comentarios. Y les cuento que seguimos celebrando nuestro 35 aniversario, así que atentos a nuestras redes sociales pues tenemos muchas sorpresas para ustedes. Suscríbete al canal y les recuerdo que pueden visitar la Ubisoft Store para ver toda la colección de la saga de Assassin's Creed. Soy Wistip Play, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!